Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Leviatra, estamos aquí en Scarlet Nexus Uh, vale, he debido abrir el inventario Estamos aquí en Scarlet Nexus, continuando donde lo dejamos, episodio 2 En el anterior episodio conocimos la historia de esta mujer Que sí, me he olvidado del nombre Por supuesto que me he olvidado del nombre, quiero decir Kasane Bueno, estamos con Kasane que, pues eso Es una mujer encargada de matar a los monstruos que vienen del cielo En un mundo pseudo futurista No me esperéis para la historia Para los nombres, en realidad Anda Que voz más adorable, ¿no? Kodama Melon Este es el super poderoso, ¿no? Este es el Fuguki este El rango 1 De los... ¿Esparta? ¿Espartacus? ¿Cómo se llama? ¿Por qué el Fuguki Lentai-Chau se llama? ¿Mierda? ¿Me la dejé? No hay mierda Quería hacerla, mierda, me la dejé Me iré aprendiendo los nombres, eh, poco a poco Septentrion, eso Segunda clase Pensaba que era primera Esta era la que leía, bueno, leía la mente no Enviaba mensajes Telemáticos Como un WhatsApp Ah, vale, bien Venga, venga, secundaria Ah, refuerzas Pero esta es la principal, ¿no? O esto será para llamar a él Para sacar a ella Naomi, no tienes poderes Calla No como Naomi que ha matado un dios demonio Pero... Solo como Kasame que ha matado un dios demonio Y está perfecta Kikuchiba Pero entonces no puedo hacer secundarias Yo creo que sí Yo creo que sí Ahí había una secundaria Vamos para allá Kasame-chan Kuregure Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Si hay una secundaria Esto no es más rápido Ni por asomo Yo empiezo a dudar realmente Que esto sirva para algo Que tengo una utilidad útil A ver Usted ¿Qué desea? Con que el mejor recluta de este año Tiene que ser la bomba Que todos los instructores se fijen en ti ¿Por qué no me enseñas que hay que acarpar Una clase de caete de este? A ver, voy a recopilar datos por mí Es más fácil que acuerdas de caete No, venga No es un buen avatar Es así Petición Que hace impermeable Genérica No me gusta como me estás mirando Pero aún adelante Aunque el sitio está infectado de Alter Así que ten cuidado Alter se van a los monstruos Quieres activar esta misión Sustituir la misión activa ¿Desde esto? ¿Qué hacer? A ver ¿De qué deberde ser? ¿вет es estrella? entrega 2 en torno en torno de mizuja y hace acá para que hay al entorno este no donde los días está eso aquí y como es el cual el enlace también debes es es aquello supongo si las misiones secundarias van a ser ve a un sitio que ya has visitado me las alas haré fuera de cámara puedo pasar de esta peña o tengo que matarla me imagino el segundo verdad ah puedo pasar que es esto aquí esto es lo que hay que pillar ni me había fijado que había movidas ahí que se multiplica la señora esta no 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 ah pero bueno No, 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 no. No, no, no. ¿Se autoutilizan las jaleas o algo así? Que no, que no, que no. Que no tengo una manera eficiente de atacar a distancia, ¿sabes? No, no, no. Y esto tampoco ayuda. O sea, básicamente, la misión secundaria repite el nivel. Nos falta una manera de disparar a enemigos así aéreos. Eso es lo... Lo que me sería más colorido. Ah, vale, el ascensor, claro. Bueno, no, realmente... Este me ha dejado una. Ah, vale, no, porque eso es por fuera. ¿Por dónde coño es aquello? Que es como por fuera, ¿no? ¡Hostias! Esto dura eternamente, ¿eh? Mi aturdimiento dura eternamente. Paso a los dos. a ver cómo se va allí pero por abajo no es o sea es aquí pero por fuera hemos pedido por ahí en algún momento es que no me suena no puedo subir por aquí ni nada en plan haciendo un poco la trampita no sé si el juego es tan libre la verdad no sé si esto está realmente modelado creo que esto está aquí mismo no sé si hemos visto una manera para cruzar aquí al otro lado sí porque es como hay ah hay hay que ir a a tu casa ya está eres el único que me importa por aquí puede ser ah no esto ni siquiera existe no tiene que ser muy difícil tengo que ver una forma de subir por aquí no hay enemigos claro pero esto esto está como completamente cerrado por aquí está abierto no me jodas ah vale pues sí paso que no que no he dicho que paso espero que podamos hacer un viaje rápido y nunca volver a aceptar secundarias en cámara está a ver si me la ha dado como cumplida destreza de cate estrella ¿puedo volver o algo? directamente no no creo que me deje supongo que habrá que ir al lugar de extracción vale por parante el tp sabes uy no no por aquí pues ya está misión tonta donde las haría pero bueno el juego este está lleno de estas cosas casi eh ah si por aquí me caí bueno pero hay una escalera sin duda que la salía más rápida será esta mapa ah vale aquí es donde estoy no ah no aquí ah no espera ah no aquí me ha marcado la siguiente misión no pero no tengo no tengo que ir a entregarla ni nada esto que raro se ve esto ¿no? está como dibujado está como dibujado raro ciudad comercial fantasma espera como ahí bienvenida 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 a casa bienvenida a casa y me habría que que vayamos a luchar juntas sin importantes no hay para ti pero también debes cuidar de ti misma yo que sé la misión se ha cumplido sola misiones desde la vez de estrella entregar sí capa impermeable genérica ha mandado una capa es como he dado una misión por primera vez toma ya ¿y mi capa? ah comento que luce la posibilidad de entrar en estado empapado mejor el poder como mejor ¿no? no tengo ropitas yo quiero ropitas sigue estando esto como pintado raro claro que está bien soy la poderosa Kasane nada me puede a mí en este entorno de arquitectura dudosa es decir está como pintado raro floreros mis enemigos un ataque destrozo al punto de un enemigo y lo rata un golpe reduce la barra de colisión del enemigo situado abajo de la salud y aparece un icono a verlo pulsar LT para ejecutar una colisión cerebral se puede lucir una barra de colisión de ataques adicionales rápidos y ataques adicionales de psicoquinesis además los enemigos incapacitados con barra de colisión agotados solo se pueden rotar con la colisión cerebral los enemigos que son de otras como colisión cerebral siempre soltan objetos ah vale pero hostia pero tiene un montón de quiero decir la barra esa es larguísima y si que es verdad que esa barra sacaba antes vale ahora no tiene que ser un super ataque anime por supuesto no podía ser de otra manera bueno hay más hay que comerse la animación cada vez un poco perece si que es un poquito que si muy anime y todo lo que quieras pero la tercera vez ya es como me ha quedado claro ah patas floridas se llama esta cosa si te has prestado duplicaciones se ha acabado de duplicar elementos para mejorar los consensos con ginesis mientras este poder está activo es más fácil romper corazones de los enemigos se va a atar con varios elementos extremadamente efectivos para que con varios enemigos a la vez que se multiplican ah pues si que guay espera al menos alter tienen corazones que merecen sus puntos débiles si lo haces con un alter ahí tendrás que romper el corazón a ver si es un punto de vida y por eso tal le hago su punto de vida y lo haré como visión si pero yo quiero matar a este le quito un cacho de la armadura el tío este como se le estoy andando a la armadura se puede seleccionar la armadura ahora se ha roto no se yo si ha sido lo más pero vale esto se va desde otro lado ¿desde aquí? madre mía que secreto ¿de aquí? ¿es por aquí? ¿esto está cerrado? ah pues si hay puertitas no puedo leer lo que lo que dicen es que hay tendría que haber guardado en la de abajo bueno da igual parece que solo hay 5 espacios guardados o sea que tarde o temprano hay que sobreescribir ¿le voy a comprar aquí? es que no nada de esto parece o sea jaleas parece lo más porque vender tampoco anda esto es un arma esta es la suya es que no sé si estas movidas valen para venderlas o no pero bueno no sé como de momento no necesito dinero la claro no nada ¿es que el tal Chau, es que hago más daño físico Que daño de rotura de este Perfecto Hostia, el malo Ah no, el bueno Bueno, el bueno, el malo Esto cocodrilo de estos Vaya Yo solo amate uno de estos, ¿verdad? Si te has prestado habilidades, aparecernos y has detectado por un enemigo Te vas a acercar al punto de ir a un enemigo Si te vas a atacar los ataques X, A más X Después especiales Y, atacar en PQ Contra un enemigo que no te ha detectado Siempre te dan golpecito que te hace muchísimo daño de colisión Hostia Hostia A poco de este idiota, ¿pero dónde está su punto débil? Entiendo que no es la cabeza Ah Uy, como te activa A ver si lo puedo hacer bien ahora No creo que lo ha hecho bien Uy, que me muero El rayo náser El rayo náser Vale Se lo pregunta He mejorado La primera vez no fue tan duro No entiendo del todo lo de apuntar a sitios defendidos y puntos débiles Pero vale No entiendo del todo lo de apuntar a sitios de mi alucinante esto es mejora o esto es un objeto de vida un itemcito pues lo veo es muy el juego es muy pasillero pero bueno, me pongo la gracia hostia, que solo gráfico no hay ningún motivo por seguir dando energía a este sitio quiero decir, si esta ataca fue dominada por los halter 2 anda, ese es nuestro amigo no, ese es el otro el prota, ¿no? el otro, el chico bueno, no, no, mentira ah, no, este es el hermano mayor el seto, este no lo vi hostia, es como esqueleto dios te vas a poner melosa con este de aquí alucinante Kassané, ¿risa? no, 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 intencion ah, así bien, lo haMPOS no te puedo no quiera ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¿Seto? ¿Estás en la boca? ¡Es un cuchillo! ¡Es porque me hacía que se me quedara. ¡Pero desculpe! ¡No, no, 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 no. ¿Dónde? ¡El cuerpo! ¡Esto es malo! ¡Nos vamos a hacer un trabajo! El máximo de acompañantes que puedes tener es 4 ¿Qué coño sabes tú eso? Ah, vale, porque la familia Randall Tú superior eres, hablas como con mucha gran dilocuencia, ¿no? Es decir, eres como... Que al final eres una monilla ¡Hostia, el refugio, tú! De música Es que te iba a decir eso, es decir, refugio, tío, esa cocina Pero esto será de la familia, ¿no? ¿Ajito? ¿Ajito? Ah, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. 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 No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, ¿por qué tiene que haber esta backstory innecesariamente girada? Todos sois hermanos, como en el Final Fantasy 3. Hostia, ¿quiénes eran los padres de los personajes de Final Fantasy 3? Bueno, ¡no es que trajo Cid desde el continente secreto hasta el continente flotante! Y vuelve a la burra, el trío, expresión muy japonesa. Quedan burros en el mundo Los burros están como un poco en peligro de extinción Una pluma Hostia tiene esterocromía Ni me había fijado Es broma, voy a recuperarla Ah, no te vas a ofrecer tú, por supuesto Lo deja abierto y tú dices Yo iría para la pluma ¿Qué dices? Por tu culpa Te intento comer un cocodrilo del suelo, yo qué sé Hubiese recibido 200 de daños y otra cosa Ahora nos queda, ahora estamos Está esto de polvo No te vas a ofrecer No te vas a ofrecer Naomi no te va a disolver Sí, sí Nosotros nos ayudamos a hacer un poco Sí, mi abuela Gracias Sí No, no te vas a ofrecer a mi Es muy feliz sí naomi va y moto ama ya casi ya nega me ni de temo itaco no hay nada más a la derecha sois la yo acá así de estar son de servicio de caos y nadie yo creo que pocos monstruos estamos matando ala no lo dios aquí pues ya estáis en el mismo no simplemente guais que vais en otras parejas para regresar a la guarida siempre que quieres hacer recuperar los ps no podrás volver a ese momento en tu ubicación es limitado en la guarida podrás hablar con tus compañeros y ofrecer regalos para tratar vuestros vínculos el intervalo de historia principal se llama fase de espera en la fase de espera siempre comienza la guarida y podrás moverte con libertad si quieres continuar en historia principal cegate a la mesa que se encuentra en el centro de la guarida al margen del personaje principal puedes elegir dos miembros del combate y los reservar en el grupo dentro del menú principal configurar el poder de dos miembros del menú sas si usas el poder de cada miembro del combate mediante la sas hay un modificador de liberación o velocidad de competencia para la sas y No, 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 no. La subteniente ya se ha labrado un nombre a pesar de que ese ha sido su primera batalla. Es una novata con un futuro prometedor. Realmente soy la protagonista de este Sonen. Por favor. No bajes la guardia nunca durante la misión, Kasane. Aunque no sé si es muy válido que te lo diga alguien que ha resultado herido. Vale, reforzar vínculos es aquí, ¿no? Buen trabajo. Es impresionante que haya salido indemne de un combate contra el Alter Supremo sin experiencia previa. Solo de vínculo. Esto es texto y ya está. Va, es texto y ya está. Kyouka-san. Kyouka-sama. ¿Qué es eso? Apreta mucho los botones Se pudiera super nerviosa de pronto Si había muchos ojos te cogieran a los hombros y dijera ¡Apreta los botones! La suerte no existe Toda coincidencia puede ser medida Solo que a veces no tenemos los medios ¿Se ha desconectado algo? Me parece flipante que el PC se ponga a mil jugando al Mortal Shell y con este juego está bien. Es como muy feo, ¿no? Señora, eso está muy raro. Ahora no sé qué tenerlo yo. Más fría que un cubito, tío. Cuchillo en la cara. De pronto te has puesto como 12 pasos por encima en el rango de Senpai, ¿eh? No sé. Tienes que... Un poco... Madre mía, cómo le has pisado el cuello. ¡Ah! ¡Qué asquerosa eres, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! 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 Ya no me gustas. ¿Has puesto triste a Kyouka? Estás súper fuera. Kyouka, voy a empezar la ruta con el chico. Ya te estás yendo a abrazar. No debería hacerme gracia, pero es que todos, es que ni uno se salva de ser personaje animado. Dime, que ni uno se salva. Kasanef, maldita tsundere, fría como el putísimo hielo. No, tsundere, no. Tsundere sería así en el fondo, tío, como... No, 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 ella es asquerosa. Que cojas el amuleto. Y te lo cuelgas de la axila si hace falta. Realmente lo puedes enrollar y meterte en el fondo del zapato, ¿eh? Estará una pequeña ampollita, pero ya ves tú. Madre mía, por favor, dale un besito. Coge el amuleto, ¿eh? Coge el amuleto o algo. Nos vamos a comer una cantidad y muchísimo texto que no me lo escriben ni bien. ¡Tiene dos! Cuando ha sacado el otro. Has madurado muchísimo, pero hace menos de dos horas. Tiene dos, pero... Bueno, no es verdad, no es verdad, pero... Vamos a pedirle. ¡Sí, es verdad! ¡Esto es lo mismo! ¡Esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que voy a hacer! Dime que es un objeto que tengo que ponerme en el... ¿Almuleto de Kioca? ¿Esto me lo tengo que poner en el equipo o algo? ¡Cresgamos de hablar! ¿Y este señor? ¿Está aquí escuchándonos? Nivel 2 de Min con Kioca. ¡Ah! Aumenta la velocidad y recuperación de la barra de aplicación. Además, cuando te ataquen, puede que la visión de Kioca... ...y bloqueen a la daña para no dar daños. ¿Esto es...? ¿Esto es como básico? ¿Me lo quedo sin? Pero que... En la fase de espera, se llama episodios de vínculo... ...y pueden aparecer en función de cómo haces la historia principal. Hay dos modos de convencer en este vídeo de vínculo. Habla con tu alidad en la guardia. Especia de episodio de vínculo. Contesta un mensaje de verdad de un aliado. Contencia de vínculo contra el salida. Regresando a los episodios de vínculo. Dándole regalos. Luchando junto a ellos. A la fase de esperados. Si hubo este nivel de vínculo, aumentará cuando hables con ellos en la guardia. Según aumenta el nivel de vínculo. Se añade efectos al salida. Su aliado recibe ofensos de apoyo. Concurrarte de reírte más a menudo. ¿Cuál ha sido? A este. Me encuentro un carismán. Si un amuleto resulta aparatoso. ¿Qué te parece un carismán? Tengo uno chulísimo. Aunque es muy largo. Aunque no se afecta si lo enrella en todo el cuerpo. Suena más aparatoso que un amuleto. Pero no, gracias. Supongo que tienes razón. Vale, a ver si encuentro otros amuletos de la suerte. ¿Esto lo tengo por aquí en algún lado? Ah, pues sí. Hostia, qué feo es. La verdad que tengo la fortuna. Enveja el tiburón. Enveja los efectos recomendados por Kioca. No hace absolutamente nada esto, ¿verdad? Hostia, es feo como su putísima madre. Pero el resto son todo misión móvil. No había leído ni lo que significa la movida esta. ¿Tienes que es una sola cosa o conciencia? Es el que tengo, ¿no? Ah, no tengo este. ¿Qué son los pensamientos? Pues este, que es de Kassan. Estas son iguales. Hostia, qué feo es la movida esta, ¿eh? No sé. Espero que... Dispare fuego. Como mínimo, ¿sabes? No, nunca derribo enemigos. Pues si hay que hacer una finta perfecta, es cuando hay alguien con el arma. Esto mola. Una especie así como de parry. Y luego me voy a coger este solo para poder subir por aquí. Cuatro el siguiente ya. Vale, ya hemos hablado con ella. Mira, ha sido fácil. Dios, te va a moler el Seto este. Creo que podemos encontrar un bien viejo por aquí. Sabemos hacer una botella antes de volver a su boca. No, es broma. Porque si estáis... trinchando todo el rato. Solo puedes subir vínculo con una persona. ¿Por qué he intentado hablar más con Seto? Calla, es un filete por aquí. Porque no puedo hablar con él. No tengo nada que decirle. Me dice que no baja la guardia, ni qué cosas. Ahora puedes intercambiar objetos. Se han ido productos nuevos. No nos bastía. Menos en los estados negativos. Ahora ciró la marga. A ver, armas básicas. Gafas ancha. Gafas deportivas de la moda. Es muy disquieta. Así que ponte las cuando quieras. Haciendo incógnito. ¿En serio? Gafas, porque tengo el video intenso. No se pueden llevar los lugares oscuros sin problema. Dispositivos con orejitas blanco. 3.000 pavos. Ojo, ¿eh? Tiene mejor audio con forma de orejas de conejo. Pero gracias a su eficacia deja mucho que desear. Pero esto es de algo. Esto no vale ni de mierda, ¿no? O sea, comprar cosas como que no tiene mucho fundamento, la verdad. Bueno. ¿Para irme qué era? La de la movida esta, ¿no? Porque... Más misiones no hay, ¿no? No, no. Ir, no quiero ir, vaya. Mal, por nada. Yito Sumerai. Oiga, siento ese mensaje que te he repetido. Soy Yito Sumerai. Espera que podamos ver. Nos quedo en torta la cosa. A ver si me viene a comunicar mensajes. Yo creo que hablas en persona. Estaré pensando en Kuchiba. Kuchiba. Me estaría en la tendría que vinieras. Vínculo. Muy bien. Iré enseguida. A ver si es digno de mi hermana. Hablas directamente. Vale. ¿Esto era principal o de vínculo? Yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es la investigación que hizo. Hostia, que feo es el amuleto. Es que la madre que me puso un parido. No se dobla en el pie, ¿no? ¿Mannensis? Ah, es un objeto importante, probablemente brillara, así que vamos a cogerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto que te escuchas demasiado. ¿Eh? No estoy haciendo una cara extraña. Vamos a buscar el amuleto. Ah, no. ¿Cuando te vas a pensar en psicokinesis de Yuto? Mejora tu propio poder y tus ataques psicokinesis sin consumir barreras de psicokinesis. Hostia. Que han conseguido controlar todos los elementos de una zona B y ataca a todos los enemigos. Yo quiero hacer eso, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué hacer eso? ¿Qué hacer eso? Mira, 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 mira. Guapo. Es guapo. En realidad. Es increíble. Oh no. Espera, espera. Que siempre hay cosas. Aunque sean entornos y estas movidas. No sé ni lo que son. Ah no, que por aquí es el camino. ¿Se han ido? Ah, está ahí. No sé si es el camino. Yo no me voy a hacer nada. Pero yo no estoy en la posibilidad de que hay un camino. ¿No? ¿Si eres el que eres? Si, 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 si eres el que eres, ¿es el que eres? ¿Si eres el que eres? ¿Si eres el que eres? No, no. Si, si, si. Si, si, si. Perfecto. ¿No tienes que ir? ¿No tienes que ir? No tienes que ir? No jodas. Ah, desde arriba Puede ser Por qué no se puede ir Desde arriba será Me gusta el sonido de los pasitos Es que si vuela no puedo ni Datos Ah, me ha soltado sus datos En torno, en torno, en torno No sé si esto es en imágenes O cosas para luego vender Sí, mostárgica Juvenil A ver Por ahí será, ¿no? Por el hilito ese Bueno, no sé En realidad, ¿no? Vamos a hacer una pequeñita pausa Un momentito Pausa Venga, para adelante ¿Por dónde íbamos? Hemos ido por ahí Creo Esto está cerrado Vale No hay tutía, entonces Curación Norma pastilla Esta es la que me quitaba el... Hostia, ¿dónde sales tú? No es muy raro Que esté donde esté aquí En dos lados Que son otros, ¿no? Pero Nadie hace ningún comentario al respecto ¡Vos! Hostia, Kasane Por favor Mira por otra cosa Me gusta Sal conmigo Es súper directo Perdí a toda mi familia Tengo una hermana chunga O viajaré al pasado Viajaré al pasado Y salvaré a... A Yuin No hay cono Mi amuleto Está brillando Uno Sigue un huevo Claro que estaban juntos Oh, me lo mató Ah, qué fácil El poder de este mono Entiendo que el poder de este es... Porque se la dejo aquí El poder de este es el mismo Que si llevas a él Y lo haces con ella Que esto es un anime Que serás tú del futuro ¿Por qué no? No me equivocan No me equivocan Pero... No me equivocan El que el mundo Hacía lo y ayer En las guiones El que le hicieron El que se le hicieron De acuerdo ¿De acuerdo? No te dice Eso no, no me equivocan Esto es... Loinde de su jefe ¿Cómo es eso? ¿Pero qué? ¿Pero cómo se estudó A la gente Queda Elada de los niños La música Elada de su jefe ¿Dónde? ¿No? Es Liar Tengo que hacer el Wordle, tengo que hacer el Wordle del día. Ah, es verdad el sueño ese. No puede haber otra chica igual que tú. Bueno, no sé, nadie ha comentado en ningún momento. Te pareces mucho a la antigua, no sé. Lo que no sé es por qué para sacar el tema tenías que traerme hasta aquí. ¿Por qué no te preocupas de tus asuntos? En plan, si se gustan que se lian, ¿no? ¿No tienes tú nada de potestad en todo eso? Con las dos manos la coge, ¿eh? Esto es lo que se llama Seto, ¿no? Es verdad que es lo que yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te preocupas de tus asuntos? Tengo que ir a Kikuchiba y encontré a Kikuchiba. Tengo que ver. Tengo que ver. No sé siquiera de lo que te preocupes de tu asuntos. No sé si eres feliz. Sí. Bueno, yo voy a despedirte un poco. Me interesa. Le puedes preguntar a él Sobre la persona que salva a su hermano Sube de nivel, nivel 8 Ala, 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 ala Ala, 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 ala No hay nada aquí más, ¿no? Para mejorar mi fantasía Pues nada, otra cosa Sí, no sé Dijo nadie nunca en voz alta ¿No tenéis ni camas aquí? ¿No tenéis ni camas aquí? Bueno, claro Quiero decir Seto, por favor Una niña, ¿eh? Ah, que este se murió Más allá de todo Quiero decirle a kageroa Pienes un poco más Pero, quizás Yo creo que ya está Más allá de todo Más allá de todo Lo que más me preocupa Más allá de todo Más allá de todo En mona Pues son todas iguales Fase 2 Días rotos y dispersos Que se ha pasado dos días Participando en misiones para FSA Según conocen los gente nueva Que acumula experiencia en combate Para... No me cortes a mitad ¿Por qué tus sueños se ven en... En el bebé chéguese mal grabado? ¿O sea? ¿Eso sueño? ¡Ahora! ¿Qué me ha pasado? ¡Pero bien! ¿Qué llego? O sea Lo peor no es Tener el amuleto En el combate Pero es tenerlo en las cinemáticas ¿Es así? ¿Tú tienes ya una espada? ¿Un hacha o algo? ¿No estás reuniendo aquí? ¿Y tú? ¿Eso no eres reuniéndose? ¿No vas a reuniéndose? ¡Ahora! ¡Bien! 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 y sabía que iba a desaparecer aquí darán misiones de misión es que la misión va a ser volver a sitio a y recoger movida hay que cruzar movida se puede cruzar por el paso de cebra pero si esto está cortado esto me lleva directamente a un sitio ¿dónde es? el problema es de humedad aún no sabemos dónde es decidido de ryujin su así es aquí pero no sé dónde aquí no va a haber alters verdad ah bueno vale por la misión principal directamente tiene como chorrea eh cada vez que aparece el katanitas toma esa es nueva ¿no? su guminazar no parece contento el tonto este supéralo kasane por favor madre de dios ee besoin de saber si mi talento ayuda a una protesta tsugumi Iowa sí esa es una kassane siente 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 o el tonto siente ilicia siente No creo que eso me vaya a servir ni mierda para pegar con los cuchillos, ¿no? Quiero decir, ah, pues sí. Vienen conmigo, fíjate. Ah, pues si, es bueno, pero... Entonces, Tsugumi, por favor, busquemos un lugar donde se puede conducir por tu ayuda de un lugar al final. ¿Eh? ¿Qué es lo que? El regalo de ganas es que ganas de ganas y ganas de ganas. Solo que no te lo busques, ni menos de ganas de ganas, la ganas de ganas de ganas de ganas de ganas y sacarle a ganas. ¿Eh? Bueno, pues, creo que estamos haciendo algo así. Quiere liarla. Bueno, quiere romper, ¿no? Quiere hacerle exploido. ¡Ay! Se le pone el ojo raro. Míralo, está chungo. Y tú, parece que te pones una máscara. La existencia estática es de miedo a que enemigos de ataque a sus aliados se deberían curar. También ganas estática usando ahí en la pantalla de aquí, en el grupo. Deja tu aliado, dependiendo de lo que hay en el combate. Lucha hasta el límite. Continúa luchando sin curarte hasta que solo cae por bajo el 15%. ¿Cuál es el seguro? Una vez cae por bajo el 15%... Frecuente da peor de la curación. Te cae por la curación de la salud, retírate y curate. Maneras evasivas, nunca ataca, solo vale el curate. Ataca a un enemigo distinto. Ataca a un enemigo con este fijado, el personaje principal. Ataca al mismo enemigo, todo el enemigo. Ah, vale. Esto va a las tácticas. Como me da un poco de igual... ¿Esto qué es? Equipo. No, grupo. Vale, tienen combate libre, ¿no? Que es, muérete a tu misma manera. No sé. Yo se lo dejaría a la IA, porque la verdad es que me da bastante igual. Esto se lo puedo poner a... ¿Le puedo cambiar el equipo a mí? Ah, tengo otro amuleto. Pues se lo ha quitado a... Espera, que me he liado. Ah, me lo ha quitado a mí. No, espera. Tengo un arma mejor. No, ¿verdad? Ahora, en todos iguales. Cambiaba el dibujito. Ay, qué lío, tío. Ah, pues todos podemos tener en todas las ruedas del amuleto. No sé. No sé si eso hace algo. Ah, todos podemos tener el amuleto, entonces. No tengo más almas. ¡Tiene una pistolilla! ¡Mírala! ¡Qué chiquita! ¡Está chiquita! ¡Ah! Pero quieres, entonces, aquí no es combo de armas en centralidades más potentes. Con tal daño en fijados enemigos, por lo que ha estado quemado, su hija se fue muy repetida. Parece que me va a gustar eso, ¿eh? Espera, ¿hay algo aquí? ¡Ah! ¡Ah! Espera Tremendo ¡Madre mía, qué paliza, tú! ¡Ah! Toma ya Joder ¿Y la movida ésta? ¡Qué evidencia! ¡Pretice el tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pretice el tiempo! ¡Ah! ¡Pretice el tiempo! ¡No es lo que pasa! ¡No es lo que pasa! ¡Y la niebla! ¡Más sencillo realizar cintas perfectas que os permite ver un poderoso ataque predictivo al que queréis junto después! ¡Ah que son invisibles éstos! No se puede fijar, entiendo Un poquito más parece, ¿no? A veces le rompo la movida a esta sin quererlo, ¿sabes? Perfecto Eh, a mí es invisible Será, puto Está ahí ¡Te veo! Ah, que me muero ¿Qué? 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 Ah Me he enfadado Oye Eh, algo más No creo No veo ni tema ahí, pero... Esto estará cerrado, pero... No ¡Oh! ¿Puedo usar los dos a la vez? Sí que puedo, sí Ah, no Se quita la gravivencia Joder Oye, por favor Ahí me equivoqué ¡Oh! El parry no está mal, eh Bastante pupa Y si por aquí hemos venido Que son iguales los sitios ¿Qué estaba esto? O sea, es el mismo mapa siempre Serán abaratadores Han pagado un montonazo a los... A los diseñadores A los diseñadores Para que se vea bonito, pero luego nada de verdad el juego Es como... Tirillero Ya está A ver si por aquí hay algo A ver si por aquí hay algo Porque por aquí no es por donde vengo, ¿no? Ah, fíjate Un instante ¿Qué pasa, tío? ¡Qué pasa, tío! Esta es para ir más fácil Sacarlas del estado ese Vale, vámonos Turin, turin Turin, turin ¿Esto es mi vida? Ah, no, si estoy viendo Es la musiquilla No sé si en algún momento Tendré que utilizar algo de esto Pero En algún momento con jaleas Voy que chuto Oh, más bichos Pues contra bosses vendrá este muy bien Ay no, bichos de juego Toma, te coge la bola Ah, es muy difícil Tío Uy, el 10 El problema es El día que no lleve a la chica esta También va a haber enemigos invisibles Ah, vale ¿Está? Ah, este es el final Este es el punto ciego ese ¿Qué, qué sé qué? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Algo que me indique dónde está? Quiero decir Bueno, es verdad Eso es verdad Bien Podemos sacar la violencia Pero Ah, ¿es ese? Sí, ese es Sí, a mí lo que me preocupa es Cuando no tenga la clara evidente ¿Por qué me ha quedado hablando? A tu casa Qué guapo De nuevo Lo que me preocupa es eso ¿Cómo hago esto cuando no tenga la clara evidente? ¿Por qué? ¿Cómo? Pumo Ah, hay otro de niebla 2-2 Ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 10 de 10, ¿por dónde hay que ir? Ah, por abajo Ah, no, pero Ah, me lio Ah, no, por arriba ¿Por qué dices de cuando eso? ¿Cómo puede ser tan mona? Y se queda tan pancha Bueno, vale Al menos porque guardar te cura Llevo era y media, tío Me apetece jugar un montón, es súper divertido el juego este Como como hago dos horas, eh Sin problema O sea, luchar, eh Hostia, al menos válidos Como algo súper especial, ¿no? Ah, dale Tiene que ser algún tipo de cosa ilegal Que te den el talismán este tan pronto Y sea lo único que puedes equipar Para que se lo equipes a todo el mundo No soy un verdadero Jugador porque no doy al 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 fashion ¿Qué pasa? Qué bello Y... ¿Qué? ¿Por qué me explico? ¿Pero quizás Kassane? ¡Oye! Yuito, Shiden, Kagerouhan ¡No no es el Kassane! ¿No es el Kassane? No es... ¿Realmente? ¿No es el Kassane? ¿Estás aquí ? 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 Kassane, por favor ? ¿Estás aquí ? ¿Estás aquí ? ¿Estás aquí ? ¿Pero que están custodiando la bandera o que? ¿Lucha? ¿Contra ellos? Ah, me tocan contra él Pues hay que tener un momento justo después de esquivar un elemento Que tiene que ir a hacer enemigo para interceptarlo Aquí vao Uh, que me mata Tírame, tírame eso, tírame eso, tírame eso Uh, vaya, fallaste Uh, uh Tírame, tírame eso Se la quiero devolver Ah, que me muevo muy rápido A tu putas Mucha, mucha amistad, pero Oh, ah Ahí te puse Ahí te puse caldo ¿Cómo? ¿Qué hace, bárbara? Lo mataste Ah, le quitó mucha vida y ya está Porque como un boss Ah, es un boss Literalmente Hostia, es que pariza, eh He perdido Nooo, quería ganar ¿Puedo repetir? Nooo Nooo Quería ganar Nooo, quería ganar Nooo Nooo Pero, qué feo ha estado esto No puedo repetir De verdad que no Quiero ganar Nooo Quiero ganar ¿No puedo repetir? Qué infierno Esto no es como Genichiro Que te tiene que matar Sí o sí Este se podía ganar Muy fácil, además ¿Puedo repetir? Ah, no puedo No puedo repetir Que perder contra ti De poderes, Niket Si me ha dado con la katana Y ya está Que tiene una katana Y ya está No, no, no Ni se movía Estoy tirado coches Estuve tirado más tuberías Y otros coches Y dos palos eléctricos Estoy muy cabreado De que no me he dejado repetir Muy, muy enfad Me siento muy frustrado Con esto ahora mismo Yo quería ganar Este, este Puto ¿Puedo luchar contra él En algún momento? En plan Me parece horrible ¿Qué? ¿No? ¿No? Tienes un favorito. Estoy enfadadísimo Vamos a... Eso, vamos a darle una paliza ¡Qué congenio! ¡Me voy a romper el culo! ¿Qué hablar con él? ¡Ni qué leches! Vamos a matarlo Lo voy a matar ahora mismo Tú tienes una misión, ¿no? Vamos a empezar Pero no hay las misiones estas que no me dice realmente Dónde es Ah, vale, eso será ahí ¿Puedo matar a Yuito? De forma no irónica Quiero matarlo Ah, esta es la... Ahora sí El único nombre que no me voy a olvidar Por motivos evidentes La próxima vez que juega este juego Es que no me voy a acordar del nombre de nadie Ni de Kasane, ni de Naomi, ni de Yuito Ni nada Pero, a ver La prueba, o sea, la prueba sorpresa esta Entiendo que es Donde me marca Porque es donde está Yuito O sea, yo voy a misiones Pero no se me da Directo de Ryujin Suo Directo de Ryujin Suo Pero Y esto como Pero aquí va a estar el otro, ¿no? ¿Quién es? Pero A ver Hostia, directamente Ya lo ha dicho Qué rollo romántico Más forzado, ¿no? Es que todo es vista De su perspectiva Chao, tú me se me la ayudó De la suministra médica De la base seguida Si tienes que hallar Si, si me te lo he dado un poco Tengo que traer la operación ¿Qué quiere que le deje a Lea? Ah Espera un momento Estoy loco Estas misiones No hay que ir a un sitio Concreto Para hacerlas Estas misiones Se hacen Cuando puedas completarla Te da dos de hallar intermedia Pero No tengo dos de hallar intermedia En el aire O sea, estoy que hacerlo en el aire Vale, ahí tengo una de dos Vale, vale, vale O sea, estoy que hacerlo Mientras haces otras Simplemente se aceptas Y luego las vas aceptando Vale, vale, vale La única que había que ir Si o si Era la otra Eh, la línea de metro ¿Esta dónde está? Ah, vale Vale, vale, vale Me he enterado No ha sido un rato O sea, hay que matar A los movidas A las movidas Estas acuosas No tengo ni idea De dónde están Y Me va a ayudar Ahora el otro El Defensor Perfecto Gracias por el dato Crack, pero nadie De esa profesora Qué buen dato te aventaste Pero nadie te preguntó Dice, pero si me acaba de preguntar Bueno, continuamos ¿Verdad? 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 Porque todo es un pesado Porque todo es un pesado No me Si Bien Ya Del En well Haca Na Hace El Hace Escala El Die die K Porque Naomi no lucha No lo entiendo Porque no le hicieron personajes jugables Impuso cerebral es un estado de concentración Superior que otaba varias mejoras temporales Con mejora velocidad de ataque y movimientos Y si con ellos llevarles a minas reciclaciones Como de todos los enemigos El ciudadano se activa automáticamente a completarse Se activa automáticamente Se ha expandido en mapa cerebral Puedes aprender nuevas habilidades ¿Listo? ¿Se vas a lanzar el cuchillo? ¿Cómo se te ocurre usar más así? Parece que he decidido lanzar tanto ¿Son más fáciles de manejar el gas más grande? ¿Por qué usas tú una katana? Es un motivo estratégico Me gustaría oírlo Un motivo estratégico Supongo que es porque tengo el cuchillo Que me concentro más como la sola arma Así las katanas mola Aunque yo tengo una mentira Esa niña parece una estupidez Yo lo voy a entrenar Todos habéis hecho un gran trabajo Me lo iba a tomar con Carlos Pero me he puesto nervioso Como la botella de verdad Seguro que te has presentado Eso lo he estado tomando en serio Pasa un tío descubrido No es sorpresa Ah, es verdad Me aprendí un montón Por cierto, acá yo lo voy a poner Entragarme si a menudo Pues no mucho Es bastante duro Está como súper falso Todo escrito esto, ¿no? Como falsísimo Seguro que en la academia Te he enseñado cómo se organiza el FSA Voy a dejar todo eso un poco más El FSA es en los regimientos El general Fukubi Le dará el primer regimiento No está Segundo El general Kare A ver, ¿cómo matamos gente? Si se endurecerá todo tu cuerpo Los ataques de enemigos No tendrán efecto Lo que hace no sucede Cada ataque enemigo Qué guay Ah, no está en la Electro Ataca con el ET en el momento Vale Qué guay Pero con el vagón Esto lo dejan preparadito La primera vez La primera vez es gratis Y esto Ah, digo, a lo mejor hay algo debajo ¿Qué era lo que tenía que matar en el aire? ¿Qué era lo que tenía que matar en el aire? Ah, pero tengo que matar a los hibes Ah, pero tengo que matar a hibes mustios Tengo que matar a hibes acuosos Qué mal Nunca se me da bien eso Ala, más niveles Esto es inmune ahora, ¿no? Tremendo Cuoco más Como esta tan ganda ya, ¿eh? Ya, perfecto Uy, se rompe Ah, ¿qué pasa? O sea, hay que pillar una jalea intermedia para conseguir el punto ese Escondido, ¿eh? Oye, por favor Una jalea intermedia más O sea, si veo una jalea intermedia más Ya puedo completar la misión aquella De recaudación de fondos Ah, me equivoqué Esto lo he hecho yo Ah, vale El modo este de fantasía Vale Activa el impulso cerebral Conlleva muchos efectos Y adicionales Como la diversidad de edad Que me dio con su La barra de energía de fibrosis Menor tiempo de vacía En el momento Sensible Y lo que significa el combate La barra de impulso cerebral Se muestra Donde está activa Y se ha estudiado Tras un tiempo Cuando estás en combate La barra de impulso cerebral Se ha vaciado más lentamente Ya se ha sido para hacérmelo guay Y se ha estudiado Oh, el tren Ah, tú casi Ah, ya se me ha acabado la movida esta Cortísima, tío Aunque bueno Lo normal Dos caminos Ah Hosties Ah, y tendría que haberlo guardado ¿Verdad? Ah, y se ha roto Surco rueda Se llama esto Otro surco rueda Ah, ya se ha roto Tomo, se ha roto Vale ¿Más? No me hagan jaleas medias Vale Se recupera enseguida Pero si le tiras un objeto Se rompe enseguida Vale, o sea A estos es con A estos es tirándole cosas He usado la colisión Me he celebrado 20 veces contra Alter Sí, lo deja tanto enseguida No te creas ¿Cómo te pongo esto? Ah, está cerrado esto Ha brillado Ah, no Ha brillado un poco Claro que sí Es que me apetece jugar No quiero jugar No quiero terminar ¿Qué hay aquí? ¿Qué quiere que haga? O sea, no tiene que ser aquí Será por allí No se le he devuelto tiempo Anda, si se lo han cargado Pensaba que no serían capaces Pues nada Esta cerra la puerta Esa O sea, no le da ni uno Ay, no, si se le haurt Que quiere que haya Ah, me he puesto en modo fantasía Poco en el cuerpo No me muero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mis compañeros no están ni dañados ¿Cuánto nos queda la de nivel? No mucho, ¿verdad? Vamos a grabarlo Ah, grabar arriba Un caballo Es super liante el caballo Un unicornio, lo que sea Anda, ahora estás ahogado Voy a curar un poco Esto nos da a todos Ah, me dio Ufuh Ay, que ahí había esquivado Ahí también No sé ni dónde estoy ahí Ay, sí que he esquivado Hombre, por fin te lo rompo Madre mía Gafas que aparazón de tortuga Es que es muy divertido de luchar Esto es un buen juego O sea, era ligera Era intermedia Esto se ha cerrado Esto es que no sé si Ah, pues sí Hostia, pueden todo ir la de atrás Bueno, no voy a volver No voy a volver hasta atrás No lo sabía De haberlo supuesto Esto con vos Ahora o algo Hostia, no se acaba Nada, ya En el siguiente punto de guarda Ya lo dejamos Vale Bueno, lo voy a dejar aquí Que ya lleve un rato largo ¡Hala! Pues nada Próximamente más Muy divertido Seguramente ya siga Haciendo episodios largos De dos horas y pico Solamente porque me apetece jugar Aunque no sea en Aunque no sea Aunque no sea en En directo Vale Adiós